Música Alessandra Rosaldo comparte como es que logró escapar del huracán Nora que pasó por Puerto Vallarta Y es que la actriz y cantante Alessandra Rosaldo se encontraba justo en Puerto Vallarta cuando este ciclón pasó dejando grandes estragos en el lugar Tras el inesperado impacto del huracán Nora en las costas de Jalisco Alessandra mostró los estragos que dejó el ciclón a su paso por la playa en donde ella estaba alojada al lado de su hermana y otros invitados para un retiro fitness Debido a la gran magnitud de este ciclón Alessandra y todos los invitados tuvieron que cambiar sus planes y retirarse del hotel en donde estaban ubicados por el intenso liaje que ya se presentaba alrededor del lugar Alessandra y sus invitados se tuvieron que subir a una lancha para poder llegar a otro punto del lugar y así emprender camino rumbo al aeropuerto Alessandra y su hermana se encargaron de sus invitados Ellas fueron sus guías para señalarles por donde irse y escaparse de esta tormenta tropical Todos cubiertos con impermeables amarillos salvavidas y por supuesto todos con gestos de preocupación ante este efecto meteorológico que estaban viviendo Sin embargo llegaron a tierra firme sanos y salvos Tan pronto como se pudo este grupo abordó una camioneta que los llevó al aeropuerto Una vez dentro del vehículo Alessandra enseñó a sus seguidores que una parte de la carretera donde iban a pasar se había desgajado debido a las intensas lluvias Así Alessandra Rosaldo muestra a sus seguidores el terrible calvario que tuvo que vivir para poder salir de la tormenta tropical Nora y salir a sal junto con todos sus invitados en un retiro fitness A la tarde de la próxima Música 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 Gracias por ver el video.